Todo parece indicar que el club de fútbol Chelsea ya tiene un nuevo refuerzo y su nombre es Josh Turnbull. Al menos eso parece gracias a un nuevo video que circula en YouTube. Josh se encontraba en la cancha del Stamford Bridge cuando sin pensarlo tomó uno de los balones que se encontraban ahí. El pequeño conduce el esférico por toda la cancha hasta llegar a la portería en donde hace la anotación. Ante esto, el público que estaba presente no puede evitar unirse a la celebración del pequeño y eufóricamente corear contrátenlo, contrátenlo. Esto entre aplausos. Hasta ahora el video tiene más de 700 mil reproducciones en YouTube.